Tercer día de tareas de rescate para salvar a 40 obreros atrapados en un túnel en el norte de India. Más de 100 rescatistas trabajaban el martes para intentar rescatar a los obreros, atrapados tras el derrumbe en la mañana del domingo de un túnel de 4,5 kilómetros de largo en construcción. Desde ese día, excavadoras retiran los escombros del lugar para perforar otro túnel para rescatar a los trabajadores. Llegaron las máquinas y las tuberías y las estamos instalando. Hemos enviado al interior solo el número necesario de hombres. Aparte de eso, no se permite ingresar a nadie. Los equipos de rescate están bombeando oxígeno y le envían a los trabajadores pequeñas raciones, como fruta seca, para que estén alimentados. Además, pudieron hablar con los trabajadores atrapados usando una radio. Las autoridades informaron que los obreros tienen suficiente oxígeno para cinco a seis días y confiaron en que puedan ser rescatados el miércoles.